Es por algo, no es una mención pagada, es una invitación, como le dije, ustedes la pedían muchísimo, y pues bueno, ahí están las predicciones, y ya cuando se vayan cumpliendo me van mandando mensajitos y me van diciendo ¡Alexito, te acuerdas de aquello! Pues ¡órale! ¿Cómo ven? ¿Está bien, no? Bueno, y pues estamos completamente en vivo y ahora vamos a la información de los espectáculos porque esto se va a descontrolar, porque como lo han visto, vamos a hablar de Adela Micha, están acabando con Adela Micha, hablaremos de Silvia Pinal, hablaremos de la discusión de Daniel Bisoño, y bueno, tengo por aquí un superchat, el Chavo Ruco dice, pregunta acerca de la política en Estados Unidos y si habrá legalización. Bueno, la pregunta creo que sí se hizo, ¿no? Referente a la política hacia el gobierno, ahí ella dijo una cuestión un poco de salud complicada referente al presidente, y también, por supuesto, habló de la cuestión de migración. Pero bueno, gracias a todos los que están conectados, y vamos a empezar con información de espectáculos, porque el Pelongo Miss, pues realmente nos estremeció con esta cuestión de la muerte de su mamá. Como lo platicábamos al inicio de la semana, pues su papá murió el año pasado, don Héctor Suárez, el gran Héctor Suárez, y pues esta semana murió la mamá del Pelongo Miss, Pepita Gomis, que muchos la recordamos, pues como una conductora importante de la televisión en la década de los sesentas y de los setentas. Finalmente, el Pelongo Miss ha compartido varios mensajes a través de redes sociales. Aquí hay algo importante que tenemos que mencionar. Fíjense que yo estaba viendo una serie en Paramount, donde uno de los protagonistas es Eric Heiser, y él interpreta a un hombre con Asperger, y sabemos, a través de lo que Pelongo Miss nos ha dicho, pues él tiene justamente Asperger, le fue diagnosticado hace algunos años. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy importante entender cómo una persona con Asperger se relaciona con los demás. Tiene una relación diferente con la gente. Primero, evita que lo toquen. Por ejemplo, Héctor decía un día que solamente una persona de la producción de una telenovela es quien le puede poner el micrófono, no otra persona, es porque le tiene confianza, de repente batallan para mirar a los ojos. O sea, hay varias cosas, además de ser sumamente cuidadosos y metódicos en muchas cuestiones. Y las relaciones humanas también las llevan de diferente manera las personas con Asperger, que, bueno, es una condición, está por ahí clasificada dentro como un poco del autismo, pero pues realmente son personas que pueden hacer una vida normal. Simplemente hay que diagnosticarles para que justamente sepan cómo actuar. Y en el caso de Pelongo Miss, pues él nos ha narrado justamente toda su experiencia con este tema. Y pues ya a través de redes sociales, si ustedes se fijan, ha ido como estructurando, y esto me llama mucho la atención, porque ha ido como estructurando los mensajes referentes a su mamá. De hecho, él, la mejor manera con la que pudo vivir un duelo, que fue el duelo de la muerte de su padre, fue plasmándolo en un libro, y ha sido como el mismo proceso. No sé si vaya a escribir un libro a lo mejor también, que vaya a poner gracias mamá, y que vaya a escribir también un libro de su madre, pero por lo que yo veo, es la misma estructura. O sea, el escribir anécdotas, el recordar fecha, hora, lugar, o sea, es impresionante la memoria que tiene Héctor, y cómo a través de estas historias y de anécdotas, te va compartiendo o te va dando una radiografía de lo que era su mamá. Y me parece maravilloso. Bueno, si ustedes lo saben, y quienes han visto este canal, yo, si de algo me encargo, es de mantener vivo el recuerdo y la historia de mi madre. Entonces, me parece fabuloso ver al Pelongo Miss a través de Instagram, a través de sus redes sociales, justamente plasmando este amor, este cariño, este respeto, y estructurando diferentes publicaciones para que tengan una cronología. Es increíble lo que está haciendo. Y publicó un mensaje muy, muy conmovedor. Y dijo, tu voz siempre tuvo un tono muy dulce y lleno de ternura. Hablaba constantemente en diminutivo y se dirigía a toda la gente con mucho cariño. Nenito, hijito, lindo, nenorrito, Héctor, fueron algunas de las formas en las que se refería a mí. Eres igual de rarerujo que tu abuelo Pepe, su papá. Él también era solitario, leía mucho, le interesaba la ciencia y todas esas cosas extrañas que también te interesan a ti. Estaba informado de todo y amaba profundamente a los perros como tú. Los primeros recuerdos vividos que tengo de mi mami son de cuando estaba embarazada de mi hermana Julieta. Me llamaba mucho la atención que una persona cupiera en su estómago y todo el día le sobaba la panza creyendo que en algún momento Julie saldría mágicamente de la misma forma en la que el genio sale de la lámpara maravillosa. Una mujer mágica y con una extraordinaria sabiduría. Tuvo un solo amor en su vida. Mi papá amó profundamente a sus nietos, a sus amigos, a mi hermana y a mí. Los últimos meses mi hermana venía de Minnesota cada siete semanas y yo regresé de mi mami para cuidarla y estar pendiente de ella. Las últimas semanas fue apagándose poco a poco y la mañana del 26 de diciembre empezó a tener problemas para respirar. Le costaba trabajo hablar. Le acerqué una pequeña libreta y una pluma para que escribiera lo que ella quería decirme. Intentó escribir. No puedo respirar. Pero solo fueron unos pequeños garabatos. Se le cayó la pluma. Se recargó en su sillón. La tomé entre mis brazos. Y unos segundos después dejó de respirar. Te amo con todo mi corazón. Gracias por ser mi mamá. Mami, como se conocieron, mi papá y tú. Y bueno, publica otras cosas. ¡Wow! Murió en sus brazos. A través de este texto, el Pelón Gomis nos está narrando cómo su mamá murió en sus brazos. ¡Qué historia! Y qué conmovedor. Y qué maravilla que hasta este mensaje de alguna manera está lleno de arte, de amor. Es una gran historia de amor. Porque las historias de amor no solo son de pareja. Hay grandes historias de amor entre madres e hijos, padres e hijos, hermanos, etc. Entonces, qué historia tan linda. Y ¡Wow! Qué padre que la comparta. No dudo que vaya a sacar un libro de esto y será maravilloso. Su libro me encanta. El libro que escribió para su papá. Me parece que Héctor tiene mucho talento para escribir. Tanto comedia como esta parte de anécdotas que nos comparte. Entonces, pues es muy conmovedor leerlo y muy conmovedor escuchar esto, ¿no? Oreiro 123 nos envía 5 dólares desde los Estados Unidos y nos dice en Benevisión se hizo una novela con Mónica Esper en donde ella padecía de eso. Y era la protagonista. Muy fuerte, muy complicado ese problema de Asperger. Pues sí es complicado porque la sociedad no está muy acostumbrada a tratar con personas con Asperger. No se nos ha educado para justamente entender la diversidad de formas de ser, sobre todo. Y cuando no es diagnosticado, pues se convierte en algo muy difícil para ellos porque el mundo les reclama ciertas cosas, ciertas actitudes, cierta forma de ser. Y ellos no saben qué explicación dar y no saben qué decir respecto a cómo se sienten, a cómo lo viven. Simplemente lo viven, ¿no? Hay un libro que se dedica a hablar de este tema, que es el curioso incidente del perro a la medianoche, que también se hizo obra de teatro. Yo leí este libro, es un libro muy, muy bueno, donde te meten en la mente del protagonista y donde tú entiendes un poco cómo cómo actúa una persona con Asperger. Y es un gran libro y sobre todo en el caso del Pelongo Miss, que fueron tantos años, tantos años peleándose con la estructura que había familiar y personal. Y entonces un día va y les dice, después de que le diagnosticaron, mucho tiempo después, mucho tiempo después, va y le dice a los papás, a don Héctor Suárez, tengo esta condición. Y entonces él empezó a hablar con su exesposa, con Pepita, y le decía, es que por fin lo puedo a lo mejor entender. O sea, por fin puedo entender más a mi hijo, por fin puedo empatizar más con él. Entonces, siempre que tengan ustedes alguna cuestión de que como que quiero saber por qué estoy así, por qué me comporto de esta manera y que les afecta en el día a día, será interesante. Será muy interesante descubrirlo y no tiene nada de malo, simplemente diagnosticarlo y será lo más correcto.